cordial saludo mis estimados suscriptores y demás comunidades de youtube y bueno hago este rápido video para saludarlos para decirles que me siento muy complacido por el apoyo de muchos de ustedes ya somos más de 5 mil suscriptores en este momento pues el canal ha crecido bastante y lo más importante son los comentarios que dejan en los cuales pues me comunican frecuentemente que les ha ayudado el conocimiento que se transmite a través del canal para sus diferentes actividades académicas y no académicas y su vida personal que también es algo muy importante bueno además quiero recordarles que está la opción de membresías pueden hacerse miembros del canal hay tres categorías de membresías en este momento tenemos nuestro primer miembro oficial del canal el estimado Jairo Molinares que está en nivel hipocampo entonces felicitaciones Jairo por ser nuestro primer suscriptor recuerda que cada uno de los niveles tiene una serie de beneficios que ustedes puedan adquirir porque hice esta opción de membresías porque muchos de ustedes en sus comentarios me escriben que necesitan literatura las presentaciones de los vídeos que se hacen apoyo comentarios que deciden tener una comunicación más directa conmigo entonces a través de este sistema de membresías vamos a ver si funciona entonces la idea es que podamos estar comunicados de forma cercana y con esto pues me voy un poco más comprometido con ustedes para brindarles materiales para hacer chat directamente con los miembros para proporcionar la literatura que yo uso en mis cursos y en las presentaciones y adicionalmente para en algún momento vamos a hacer directos exclusivos para los miembros del canal además todos los vídeos van a ser subidos primero para los miembros del canal van a estar un tiempo solamente en acceso para los miembros del canal y demás sorpresas que vayan saliendo entonces un cordial saludo que tengan muy buen feliz día y una muy buena una muy buena semana y les deseo experiencias muy gratificantes y qué rico contar con ustedes a través de estas redes de comunicación abrazos hasta pronto